Venezuela, entra a mi cuarto, es que hay una cucaracha. Ahora eres mío. ¡Qué rico! Ecuador, ¿qué es ese sonido? No, Colombia. Bueno chicos, si les gustó el video, me pueden dejar like y suscribirse, así me ayuda a ser más contenido de Country Vals, dale, es muy fácil, solo aprieta el botón rojo que sale ahí, ya lo hiciste, bueno, saludos a tu bro, también saludos a los de México, Argentina, Colombia, Ecuador y Chile y Bolivia.